De Jorge Negrete acá en Loday, California Vamos a ver que tanto de talento le heredó a su tío Jorge Negrete Porque el señor Jorge Negrete cantaba y componía muy bien Mira amigo Margarito, aquí Jorge Negrete no era compositor Él nomás cantaba, interpretaba canciones de otros compositores Yo nomás le estaba diciendo para ver que tanto salía de su tío Dice mucho Bueno, pues arránquese con una de sus composiciones Chequenla mi gente bonita, chequenla nada más Estamos platicando con nuestro amigazo El paisa de Jalisco, Juan Rincón Arránquese muchacho Otra vez me equivoqué La joven que tanto amé Me ha negado su cariño Dime Dios que puedo hacer Si en ella puedo creer Porque siempre me ha mentido El amor siempre compré Porque nunca lo encontré Como el testoro perdido Hasta les puedo curar Si me vuelvo a equivocar Porque nunca lo he sentido Me declaro perdedor Por ser pobre en el amor Por eso tanto he sufrido Porque comprobado está Que el dinero viene y va Pero no compras cariño Pero no compras cariño bandas o grupos. Me ayudan a sacar mis canciones. Tengo con banda, mariachi, cumbias, norteñas y varios. Tengo unas listas, unas 250, 300 canciones. Ojo mi gente, ojo mi gente. Toda la gente que anda buscando canciones, aquí está nuestro amigo El Paisa de Jalisco que compone, compone muy bien. Vamos con otra probadita, otra de las composiciones. ¿Se llama Mi 50? Ok. A ver como más. Ay Dios mío, ahí te va. Ándale pues. Tengo ganas de sentir, también de experimentar, con tu cuerpo entre mis brazos. Quiero del todo probar, ya no me puedo aguantar, repasar por él mis labios. Porque tú eres para mí, lo mejor de mi existir, cabalgar nada me cuesta. Contigo me siento yo, como un cuaco garañón, aunque tenga a mí sin cuenta. Porque dices que yo soy, el que falla en el amor, que los años ya me pesan. Que la edad ya me llegó, que el coco se me cantó, que mi derrota está en la fuerza. ¡Bravo! Ahora sí puedes hablar. Jorge, está muy contento, está muy contento desde el cielo porque no le dejó tierras, le dejó talento, señor.